Por mucho tiempo te imaginé muerto para no recordarte. Y hablaba contigo como cuando hablas con un amigo imaginario, como cuando te hablas a ti mismo. Te platicaba mis cosas, de cómo me iba, de qué me estaba pasando. Pero estabas muerto. ¿Diego? ¿Lucía? Estuviste muerto ocho largos años, Diego. ¿Por qué tenías que revivir hoy? Cuando me ha costado tanto trabajo tomar esta decisión en mi vida. Sí, tenía miedo de que llegaras o tuvieras que salir a algo y me encontraras ahí, y yo tuviera que salir corriendo. Creo que en el fondo solo quería volverte a ver. Yo solo pensé que te habías ido y ya. Hoy es uno de esos días en los que... en los que te puedes ir muy lejos. Yo me quisiera ir lejos, contigo. ¿A dónde iríamos? Una playa desolada, lejos de todo, solo tú y yo. No sabes cómo habían días en que hubiera querido que todo hubiera sido diferente. Que no hubiera sido tanta locura estar juntos. O que yo hubiera dado que las cosas hubieran sido diferentes. A veces hay que dejar algo. Aligerar la carga. Aprender a soltar. No hubiera. No hubiera. No hubiera. Gracias por ver el video.